Investigación por la muerte de Diego Maradona, que va teniendo cada vez más novedades. Rolos, contanos la última novedad. La última tiene que ver con el médico Leopoldo Luque. ¿Se acuerdan que él había pedido no ir preso durante la investigación de este caso? Que para la justicia es de mala praxis por el momento. El juez Orlando Díaz hoy le dijo que sí, que le da la tranquilidad de que mientras se mantenga en estos términos la investigación, él no va a ir preso. ¿Por qué? Porque la pena en expectativa no es tan alta. No es una perpetua que se está jugando. Entonces, por supuesto, hay menos riesgo de fuga. Y él siempre estuvo a derecho, siempre se presentó y colaboró. El juez le dijo, mire, por ahora, para mí, esto es un homicidio culposo. Es decir, un caso de muerte por una negligencia, por una mala praxis. Pero si surgiera algo nuevo, quizás cambie la calificación y quizás esta garantía de que usted no va a ir preso puede llegar a cambiar. Esto es la gran novedad del día de hoy. Dentro de una estrategia, María Diego, que como veníamos hablando, Luque ha empezado a tratar de echarle la culpa de lo que ocurrió a la familia de Diego. A las hijas, ¿verdad? A las hijas puntualmente. Impresionante esto, ¿eh? Y como decía vos, María, es una causa que crece todos los días, que tiene todo el tiempo actores nuevos, que tiene todo el tiempo información relevante. Y lo más importante es estar cerca de los protagonistas. Por eso, en un rato vamos a estar conversando con Elba Marcovecchio. Ahí la están viendo. Es la primera vez que habla Elba. Elba es abogada de Claudia Maradona. Y tiene muchas cosas para contar. Justamente en un día, como decía Rolo, donde el médico que está investigado acusa a la familia. Y queremos saber cómo está Claudia, cómo está actuando Claudia, cómo está viviendo toda esta situación. Es sumamente importante la información que Rolo nos acaba de acercar sobre esta estrategia, podemos decir, Rolo, de Luque, de culpar a las hijas y de decir qué, por ejemplo. Lo ha puesto por escrito en esta presentación que hizo su defensa ayer para ampliar su reclamo de que le dieran la exhibición de prisión. ¿Qué dijo ahí Luque? Dijo, bueno, por empezar, la externación de Diego de la clínica Olivos fue decidida por su familia, en conjunto con médicos, dice él. Por supuesto, no se pone a él entre los médicos y señala a la familia. Luego avanza. Ustedes saben que se viene discutiendo si él era el médico de cabecera, si se necesitaba un médico clínico, y él escribe, dice Luque, Maradona tenía un médico clínico puesto por sus hijas. Ellas le habían puesto este médico clínico para que lo cuidara. Y luego avanza sobre este punto y dice, Maradona lo echó a este médico clínico después de que fuera a revisarlo, y este punto que Maradona había echado al clínico era conocido por las hijas también, como diciendo, miren, acá todos sabían que no había un clínico, las hijas lo sabían, así que eventualmente que respondan ellas. Pero quien tiene responsabilidades es el médico, ¿en qué criterio? Es que es el único que sabe de verdad cómo manejar un paciente difícil, el que sabe de verdad qué significa un parámetro u otro. La familia puede verlo mejor, verlo peor, pero no sabe cuándo está bien las pulsaciones, mal las pulsaciones. Además, él sabía que era el médico más cercano. Claro, él mismo se define como el médico de cabecera. Él viene diciendo desde hace años, yo soy el médico de Diego, yo cuido de la salud de Diego, y hay un punto clave, él es neurocirujano. Diego, hace cuatro años cuando lo conoció, no necesitaba un neurocirujano, él no tenía una necesidad de una intervención. ¿Qué necesitaba Diego? Un médico de cabecera. Y él siempre hizo esto, ir gestionándole a Diego los distintos especialistas que Maradona requería. Cuando requirió que le operara una rodilla, él lo acercó a un médico. Cuando necesitaba un dentista, él lo asesoraba. Por eso, el tema de yo no soy el médico, y había un clínico, había otros profesionales, para la justicia a esta altura no tiene ningún valor, María. Ahora, fíjate que ya están acusando a las hijas no solamente...